Palanques de soldados y para el labio imposible. Y una vez estaba viendo un combate y se dio cuenta que un coche corrió hacia atrás, en lugar de irse al frente. Y nos mandó a llamar, ven acá. ¿Qué puesto de usted? ¿Dónde va? Y aquel agachado, sabía que era duro. General, pues, sentí miedo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alejandro. ¡Ah! Y Alejandro, no merece llevar ese nombre. Pues dídenlo inmediatamente. Y lo van a buscar. Hermanos, ¿nosotros qué somos? Cristianos. Cristo nos va a preguntar cómo te llamas tus cristianos, hermanos. Y Cristo no corrió. Y Cristo no se hizo para atrás en medio de los combates y de las dificultades. ¿Y cuántos de nosotros, cristianos, somos correlones ante los problemas, ante la vida cristiana, ante el pecado, ante las ídolos que se nos levantan en el camino de la vida? Ahora, como aparecida, grita el Papa Benedicto también, dice, decía un grupo numerosísimo de jóvenes. Jóvenes, búsquenle a Cristo que es el verdadero Dios hecho hombre. No se vayan en paz esos ídolos que nos están llamando como son los placeres de la vida, como es el dinero, como es el poder. Porque eso es lo que está rodeándonos y apartándonos de sus compromisos y de sus buenos propósitos. Y hermanos, con la voz de nuestro bispo también yo les digo, queremos cambiar las estructuras, cambiémonos nosotros también. Apartémonos de esos ídolos que nos estarán ya desde el camino hacia el Tepeyán y en todo momento acechando. Los ídolos del placer en todos sus géneros. Los ídolos del dinero que por desgracia a veces se hacen cosas injustas por ganarlo. Los ídolos del poder que muchas veces nos ponen a hermano contra hermano con tal de ganar un podercito que se pierde con esta vida. Hermanos peregrinos de esta peregrinación en donde se va a estar reflexionando sobre esta conversión que ustedes la vivan, que ustedes la saboreen, que no solamente saboreen el camino que van iniciando desde la ciudad de Querétaro, sino que lleguen a su casa y digan, esto tengo que vivirlo porque es el siglo del laico cristiano. La iglesia debe tener rostro del laico cristiano decidido, no corredón, no miedoso, sino un cristiano que quiera ayudar a cambiarse a sí mismo, cambiar su familia y cambiar estas estructuras que a veces da risa las llevamos con mucha suciedad, con mucha inmundicia, con mucha falta de veracidad. Que Cristo y la morenita del Tepeyac nos ayuden para que todos en el puesto en donde estemos seamos decididos para hacer un mundo mejor. Que así sea. Aplausos. 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 Aplausos.